Voy a poner a grabar, si ya queda registrada y después la podemos consultar, ahí puse a grabar. En principio, bueno, agradecer a la facultad este espacio que ha dado durante toda la pandemia, digamos, para que surjan varios debates. Nosotros los penalistas hemos tenido muchas charlas de esto, así que muy bueno, muy positivo eso. Después, bueno, algunas cuestiones previas, digamos, a considerar para el buen orden de la charla, va a consistir en, digamos, en lo que ponga el doctor Landaguru y después sí va a estar abierto a las preguntas. Así que las preguntas que les vayan surgiendo, o las aguardan para el final y ahí habilitan el micrófono y las hacen, o si no, las van poniendo en el chat y vemos si las leo yo o si se animan y habilitan el micrófono y las hacen ustedes. Bueno, paso a presentar al expositor de hoy. Tenemos el honor de tener al Gustavo, doctor Gustavo Landaguru. Es abogado por la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata. También en la misma Casa de Estudio, especialista en Derecho Penal. Y desde el 2005 es secretario del Juzgado en lo correccional número 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Así que, bueno, considero que los delitos de la charla de hoy va a tirar en torno a un tema interesante. Los delitos de actividad, comitivos, dolosos, ya generan estas dificultades para su análisis. Y al salir de ellos, como la charla que hoy nos ocupa, encontramos mayores problemas a la hora de definir, digamos, sus elementos. Los alcances, sus límites, dentro de la teoría del delito. Así que, bueno, el tema hoy es muy interesante. Y, bueno, los dejo en uso de la palabra del doctor Landaguru. Bueno, ante todo quiero agradecerte a vos, Pablo, a Lisandro. Quiero agradecerle también a la unidad de graduados, a la Secretaría de Extensión, como vos dijiste. También a las autoridades de la Facultad de Derecho. Y, por supuesto, a los que se han tomado un tiempo para estar ahí del otro lado. Y escuchar y hacer posible esta charla. Si no se me escucha bien, por favor, les pido que lo hagan saber, porque hemos tenido por ahí algunos problemitas del audio. Bueno, dicho esto, la idea central de esta charla va a ser explicar algunas ideas, o exponer, mejor dicho, algunas ideas que considero más acertadas en torno al fundamento material del delito imprudente. En qué consiste, cómo debe estar configurado la infracción al deber de cuidado que la opinión dominante pone en el centro de atención del delito imprudente. En particular, lo que me interesa señalar es si el concepto de infracción al deber de cuidado tiene que estar conformado por elementos subjetivos en el autor. Es decir, si la infracción al deber de cuidado tiene que depender de lo que el autor se haya representado en el momento del hecho. Y si a la postre es posible, la construcción de un tipo subjetivo en sentido fuerte de la expresión. Y de este modo, decir, un dolo de imprudencia. Y de este modo también, si es posible establecer un paralelismo estructural entre tipo doloso, tipo imprudente. De modo tal que todo lo que se diga respecto del delito doloso se pueda hacer extensivo también al tipo imprudente. Ciertamente, y estoy consciente que esta es una clasificación bastante inusual del delito imprudente. Y por tanto es minoritaria en la doctrina. Pero esto no significa que sea incorrecta, ni mucho menos que esté superada. Claro que si una teoría jurídica se justifica como correcta, porque sus puntos de partida se pueden corroborar precisamente por el valor de sus consecuencias. Por ejemplo, si permiten una solución más racional, una solución más justa a los casos concretos, tendremos que analizar cuáles son las consecuencias dogmáticas de estos puntos de partida y cuál es la aplicabilidad práctica de la idea que se intenta exponer acá. Vamos a ver que el fundamento teórico para la construcción de un tipo subjetivo en sentido estricto o en sentido fuerte lo va a proporcionar una teoría del injusto personal consecuentemente desarrollada. Por eso la idea es exponer en dos partes este tema. En un primer momento, un lineamiento o a modo de lineamiento general sobre el estado de la dogmática actual del delito imprudente y luego pasar al tema que nos interesa. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Vamos primero con una breve exposición de la opinión dominante, digamos, en torno al delito imprudente y de cuál es la opinión más actual en torno al delito imprudente. Como refiere Roxin en su manual, la culpa conforme a la concepción más moderna es un problema de tipo. Es decir, una conducta imprudente puede estar justificada en el caso concreto o puede ser exculpada, pero si es imprudente, imprudencia se resuelve en el ámbito del tipo. Esto en contraposición con la opinión de la doctrina clásica, entendiendo por tal la que tuvo vigencia y dominante hasta la segunda posguerra, que entendía la imprudencia como una forma de culpabilidad más leve junto al dolo. Esto en consonancia, como era natural, con la sistemática objetivo-subjetiva que utilizaba para clasificar los presupuestos del delito y para delimitar entre injusto o antijuridicidad y culpabilidad. Todos los componentes objetivos de la acción eran clasificados dentro de la antijuridicidad y los objetivos lo eran en la culpabilidad. La culpabilidad era entendida como el compendio de elementos subjetivos del delito y de allí la denominación de concepción psicológica de la culpabilidad porque entendía por esta una relación psíquica del autor con el hecho. Pero los puntos de partida de esta teoría rápidamente se mostraron como insuficientes para explicar el delito imprudente. La imprudencia claramente no podía consistir en una forma de culpabilidad. Tenía que consistir ya en la infracción o lesión al deber de cuidado. Es decir, la infracción o lesión al deber de cuidado tenía que ya constituir un elemento del tipo o ser lo ilícito mismo del delito imprudente. Y a este cambio sistemático contribuyeron distintos procesos de evolución. Entre ellos, cabe señalar ya el escrito de habilitación o monografía del año 1930 de Karl Engisch donde Karl Engisch, sobre la base de consideraciones de teoría de las normas, ponía de manifiesto que la infracción al deber de cuidado tenía que constituir un elemento del tipo del delito imprudente. Si el tipo, o si al tipo le subyace una norma de determinación, o la norma que subyace al tipo debe ser entendida como norma de determinación, es decir, como una instrucción de conducta del legislador, entonces la norma no podía prohibir la producción de un resultado. Tenía que prohibir necesariamente una conducta, una conducta determinada con formación. Es decir, una conducta contraria al cuidado. La tendencia a trasladar el disvalor de la acción al ámbito del tipo de lo injusto se va a ver posteriormente consolidada o reforzada con la llegada y desarrollo del finalismo. Si la especificidad fenomenológica de la acción residía en la finalidad, es decir, si la finalidad debía ser entendida como un elemento de la realidad existencial del comportamiento, a punto tal que no había acción sin finalidad. Y si el tipo era la categoría de la estructura del delito que tenía que recoger a la acción, entonces era lógico pensar que no podía haber acción típica si la finalidad de la acción no se refería al tipo. Vamos a ver cómo después este problema de la asimilación entre finalidad y dolo le va a generar algunos dolores de cabeza a Belsen en la construcción del delito imprudente. También la teoría de la imputación objetiva refiere acá la imprudencia al tipo. Si la teoría de la imputación objetiva se entiende como un intento precisamente de superación de la construcción puramente causal del delito, entonces, digamos, también va a intentar delimitar el tipo objetivo sobre la base de un conjunto de criterios normativos que a la postre están conformados por un conglomerado de elementos objetivos y de elementos subjetivos en el autor. Y por ello es más compatible también la idea de la imprudencia ya en el ámbito del tipo. Sobre esto existe consenso general en la doctrina. Es decir, sobre el hecho de que el delito imprudente tiene que ser considerado una forma autónoma de comportamiento punible y no una forma de culpabilidad. Pero hasta aquí llega, podemos decir, el consenso general en la doctrina. El problema se presenta cuando nos preguntamos por los elementos de contenido de la acción imprudente, porque ahí nos encontramos en doctrina o en literatura, en jurisprudencia, con una pluralidad de características que los autores clasifican o relacionan entre sí de diferentes modos. En primer lugar, se suele hacer referencia a la lesión o infracción al deber de cuidado. Junto a él se suelen agregar otros elementos, como la previsibilidad, la evitabilidad, la cognosibilidad. Se suele recurrir también a elementos de la teoría de la imputación objetiva para delimitar de un modo más preciso la responsabilidad en el delito imprudente. En general, la opinión dominante refiere la infracción o lesión al deber de cuidado para lo injusto de la acción o para el ilícito de acción del delito imprudente y la producción o causación del resultado típico objetivamente imputable para el ilícito de resultado del delito imprudente. Si nos preguntamos por el esquema de solución o esquema de análisis, mejor dicho, de un delito imprudente, precisamente para la solución de casos, nos vamos a encontrar que conforme a la comprensión trimembre de la estructura del delito, hoy ampliamente dominante, los presupuestos del delito imprudente se clasifican o se subdividen al igual que ocurre con toda o con cualquier otra forma de comportamiento delictivo, primeramente en el análisis de la tipicidad, luego de la antijudicidad y finalmente de la culpabilidad. Y en lo que refiere al contenido del tipo, que es lo que aquí en definitiva nos interesa, la opinión dominante, tratándose de un delito de comisión imprudente y de resultado, requiere en primer lugar la producción del resultado típico de una ley, ya sea la muerte, la lesión, etcétera, de una persona, luego una acción del resultado, o una acción, perdón, del hecho que devenga en causal del resultado, hasta aquí no hay diferencia esencial con el análisis en el caso de los delitos dolosos, si el resultado no tiene lugar, entra en juego una punibilidad por tentativa de delito imprudente, pero dado que la opinión dominante en esto, considera que la tentativa requiere una decisión al hecho, una representación de los elementos que conforman el tipo o objetivo, es decir, en definitiva, un dolo, no se considera conceptualmente admisible. Algún autor como Zaffaroni es monstruológico en estos casos. En el tipo también, dado que el delito imprudente, continuamos diciendo, no hay dolo, sino precisamente imprudencia, y que la imprudencia consiste en la infracción o lesión al deber de cuidado, la opinión dominante entiende improcedente la clasificación de los presupuestos típicos del delito imprudente en un tipo objetivo y en un tipo subjetivo, y en vez de ello, elabora un tipo total de lo injusto en cuyo contexto son tratados los dos elementos a considerar en el delito imprudente, la infracción o lesión al deber de cuidado, dada la previsibilidad objetiva del resultado. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. En definitiva, o en síntesis, la opinión dominante refiere la esencia del delito imprudente a la lesión o infracción al deber de cuidado. Pero decimos, dado que esta expresión no es más que un término o una expresión diferente para hacer referencia a un presupuesto ya conocido a partir de la teoría de la imputación objetiva, cual es que la acción del autor signifique la creación de un riesgo relevante o cuantitativa y cualitativamente relevante de lesión, no es ninguna particularidad del delito imprudente, más bien integra el acontecer objetivo presupuesto de la pena que tiene que darse de igual modo en el delito doloso y en el delito imprudente. Por ello, la opinión más moderna, digamos, sostiene que la estructura del delito imprudente coincide esencialmente con la estructura de la teoría de la imputación objetiva. Así explícitamente, por ejemplo, Roxin, para quien si el tipo del delito imprudente no contiene ninguna descripción adicional de la conducta prohibida, se agota en la teoría de la imputación objetiva y no requiere de ningún requisito adicional. Luego, el determinar si o que el resultado ha sido causado de modo imprudente tiene la misma significación para él que constatar que el resultado es objetivamente imputable. También, por ejemplo, Basigalupo, en su manual, coincide con esta cuestión en señalar que la estructura del delito, del moderno delito imprudente, coincide esencialmente con la teoría de la imputación objetiva en la medida en que la acción imprudente es aquella que crea un riesgo típicamente relevante de lesión que se realiza precisamente en el resultado. Basigalupo destaca que la teoría del delito en su conjunto ha sufrido una evolución en la que, partiendo de una concepción del delito doloso en la que era considerado el prototipo de lo injusto, se llega en la actualidad a una inversión de esta teoría, de esta idea, perdón, y se termina por extender las... los componentes... Perdón, ¿me están escuchando? Sí, sí, eh, muy claro. Sí, ah, perdón, como no veía, no sabía si continuaba el tema ahí. Está bien. La verdad me perdí, no sé por dónde iba. No, bueno, decíamos que Basigalupo también consideraba esta idea, consideraba, perdón, que o considera en su manual que la teoría o que la moderna concepción del delito imprudente coincide esencialmente con la estructura de la teoría de la imputación objetiva. Y él les estaba diciendo precisamente que destaca esta idea de una evolución del concepto de la teoría del delito que partiendo precisamente de una concepción donde el delito doloso era el prototipo de lo injusto y obligaba en consecuencia a buscar en la conducta imprudente los momentos dolosos, llega a una inversión en donde termina por extender las características propias de la imprudencia hacia el tipo doloso. En síntesis, Basigalupo dice el concepto moderno del delito imprudente se ha visto simplificado al máximo. Hoy se entiende por imprudencia una forma de evitabilidad en la que el autor no tiene un conocimiento actual de aquello que tiene que evitar. Actúa de modo imprudente entonces para él, quien causa o produce un resultado en forma objetivamente imputable pero al hacerlo no conoce el riesgo de producción del resultado pero este riesgo le era conocible. También, por ejemplo, Helmut Frister para seguir con algún autor moderno en este tema coincide en que actúa de modo imprudente en definitiva quien sufre un error de tipo evitable es decir, quien no conoce todas las circunstancias que integran el tipo legal objetivo pero que estas circunstancias le son conocibles al autor y este concepto o esta idea de conocibilidad remite en derecho penal a las capacidades de percepción y conocimiento empírico del autor es decir, al autor le son conocibles aquellas circunstancias que realizan el tipo cuando empleando la debida atención habría podido conocerlas a partir de su propio conocimiento empírico que la imprudencia tenga que ser apreciada en derecho penal conforme a los conocimientos y conforme a los conocimientos y a las capacidades del autor es algo bastante evidente como consecuencia del principio de culpabilidad y por ello desde el punto de vista de las consecuencias se está admitido de modo general sin embargo la opinión dominante sobre este tema considera que los conocimientos y capacidades del autor son de importancia recién en el ámbito de la culpabilidad y en el ámbito de lo injusto se manejan con un concepto objetivado de la imprudencia es decir para la opinión dominante el tipo de un delito imprudente está cumplido cuando a criterio de un tercero imaginado que imparte el juicio en el momento del hecho dotado de los conocimientos de un tercero razonable en el respectivo ámbito de relación y considerando los conocimientos individuales del autor es decir los que van más allá del estándar general habría podido reconocer el acontecer típico el problema es que si uno sigue esta clasificación de la opinión dominante y al mismo tiempo quiere apreciar la creación del riesgo sobre la base o sobre la base del conocimiento de un tercero imparcial el delito imprudente o el tipo del delito imprudente se agota en el tipo objetivo es decir una vez más constatar que el resultado causado ha sido producido de modo imprudente tiene la misma significación que constatar que es objetivamente imprudente y esta clasificación de la opinión dominante es consecuente digamos siempre que uno entienda lo injusto del delito a la manera de la teoría causal de la acción es decir como un proceso objetivo que contraviene la respectiva ley penal y por eso considera también al dolo como una forma de culpabilidad pero si conforme a la opinión hoy ampliamente dominante la teoría personal del injusto uno considera que el ámbito de lo injusto se integra también con este el dolo del autor es un elemento co-constitutivo digo de lo injusto entonces no parece haber razones plausibles desde el punto de vista sistemático para trasladar en el delito imprudente la conformación de una voluntad defectuosa al ámbito de la culpabilidad por eso desde el punto de vista de las consecuencias y si uno es más sistemático con la estructura del delito ampliamente impuesta a partir de la teoría o de la doctrina final de la acción conduce a considerar los conocimientos especiales y las capacidades especiales del autor ya en el ámbito del tipo de este modo la opinión dominante entonces llega a un paralelismo estructural la opinión dominante no perdón la opinión más moderna llega a un paralelismo estructural entre delito doloso o la clasificación del delito doloso y del imprudente donde la conocibilidad de las circunstancias que realiza en el tipo propia del delito imprudente se corresponde con el conocimiento de las circunstancias que realiza en el tipo conocimiento efectivo en el ámbito del delito doloso pero en realidad si bien se ve esta construcción no es correcta en la medida en que no hay en este caso un tipo objetivo y un tipo subjetivo congruentes la conocibilidad que la opinión más moderna pone en el tipo subjetivo no se refiere a un hecho psíquico real sino a un hecho hipotéticamente psíquico sino a una posibilidad de conocimiento del autor si el autor hubiera tenido motivación suficiente para habría podido conocerlo esta solución me parece a mí al menos sospechosa ampliar el ámbito de punibilidad en el delito imprudente porque no hay prácticamente situación en la que uno no se pueda imaginar que el autor habría podido hacer más para evitar el resultado bien a ver recapitulando rápidamente dijimos hoy que la opinión dominante dada la falta de toda conexión final entre acción y resultado estima improcedente o innecesaria una clasificación de los presupuestos típicos en un tipo objetivo y en un tipo subjetivo y que en lugar de ello propone un tipo unitario en cuyo contexto trata considera los presupuestos del delito imprudente lesión o infracción al deber de cuidado y previsibilidad objetiva del resultado para el autor la opinión más moderna y en más en consonancia digamos con la estructura final si considera factible la clasificación de estos presupuestos en un tipo objetivo y en un tipo subjetivo pero como vimos no tiene el alcance que se pretende dar en esta charla de un tipo objetivo y un tipo subjetivo realmente congruentes bien bueno hasta aquí básicamente lo que refiere a la tanto posición dominante en el ámbito del delito imprudente como también a la más moderna vamos a entrar ahora en la cuestión que interesa destacar como dijimos el fundamento teórico para una teoría para una construcción del tipo subjetivo en un sentido fuerte lo tiene que proporcionar una teoría personal del injusto consecuentemente desarrollada hacemos referencia a la que tiene lugar en el ámbito de la escuela de Bon en la línea de autores como Armin Kaufman y sus discípulos como es natural vamos bueno dada esta circunstancia corresponde comenzar aunque sea un modo desbozo por una evolución o explicación digo de la evolución de las explicaciones finalistas del delito imprudente y por razones lógicas o naturales corresponde comenzar con Belsen y la concepción de Belsen del delito imprudente sobre este tema como ustedes saben Belsen modificó en varias oportunidades su comprensión del delito imprudente por girar el delito imprudente en torno a la lesión de un bien jurídico Belsen tuvo serias dificultades desde los primeros días de la doctrina final para comprender ya la acción imprudente misma Belsen en un primer momento concibió a la acción imprudente como una unidad real de sentido dominada por la voluntad que actúa conforme a un fin pero como vimos previamente la asimilación entre finalidad idolo hizo imposible que Belsen pudiera comprender lo ilícito del delito imprudente bajo este parámetro de acción ya que el mismo Belsen consideraba que en el delito que en la acción imprudente el resultado era producido de un modo causal ciego entonces para orillar digamos esta primera dificultad que encuentra Belsen optó en un segundo momento por concedir a la acción imprudente como una acción totalmente propia al lado de la acción dolosa y contraponer una actividad final realmente desplegada propia del delito doloso frente a una actividad final posible debida en el caso concreto pero no puesta y para mantener la exigencia metódica de un concepto uniformemente estructurado o monísticamente estructurado Belsen pergenió la idea de actividad finalista en vez de hablar de actividad final o de acción final y así pasó a comprender al delito imprudente como la producción de un resultado disvalioso o típico mediante una actividad finalista o editable perdón mediante una actividad finalista pero esta noción de actividad finalista era como vimos dividida por Belsen en dos partes una referida a la finalidad real en el delito doloso y otra referida a una finalidad potencial en la acción imprudente y y esto claramente no convenció en la doctrina y sufrió importantes y numerosas críticas que incluso vinieron de las propias filas del finalismo autores como Werner Nies o como Friedrich Nowakowski o como Rodríguez Muñoz le señalaron a Belsen que en definitiva con esto Belsen no hacía más que trasladar el problema de la acción desde la esfera odontológica hacia la esfera normativa y que no podía sostener en definitiva el concepto de acción un concepto unitario de acción que estaba en las bases metódicas de los puntos de partida de Belsen Belsen más allá de los intentos por defender esta idea de él terminó reconociendo los defectos de esta posición y terminó abandonando la idea de una finalidad potencial y la concepción de lo injusto que se basaba en ella y retorna a una finalidad real para esto fundamentalmente a partir de la quinta edición de su tratado de derecho penal del año 1956 Belsen va a poner particular énfasis en señalar que la finalidad se refiere no sólo o mejor dicho la finalidad se refiere a todo aquello que comprende la voluntad de realización es decir no sólo a la meta o fin perseguido sino también a los medios seleccionados y a las consecuencias accesorias ligadas a ellos ahora va a decir Belsen entonces en la acción imprudente el contenido de la voluntad no se refiere ciertamente o la finalidad no es ciertamente relevante pero si lo es o si lo son los medios o la elección de los medios y el empleo de los medios como vemos Belsen va a cambiar el centro de atención del delito imprudente desde el resultado hacia este otro tramo de la conexión final y va a caracterizar entonces al delito precisamente como un defecto de la dirección real de la voluntad respecto de la elección y empleo de los medios en relación con la medida mínima de finalidad que era necesario observar para evitar la lesión del discurídico es decir este el cuidado necesario en el tráfico ¿no? Bueno Belsen a modo de de balance digamos de su de su posición va a señalar en el último en su último derecho penal alemán que la doctrina final de la acción no aprendió desde un primer momento en forma correcta el delito imprudente pero esto se debió a que partiendo del prejuicio general de la doctrina dominante entendió el resultado como el momento relevante de la antijuridicidad del delito imprudente y por eso se vio obligado a ampliar el concepto de acción en relación a la finalidad potencial pero ahí estaban como el mismo señala puestos o mal puestos los rieles desde un comienzo solo cuando se comprendió digamos que este el momento decisivo del delito imprudente era el de la elección y el de el empleo de los medios pudo comprender correctamente al delito imprudente la acción imprudente es ahora una acción ontológicamente final va a decir Welsel en la que el autor produce o causa de un modo produce digo de un modo causalmente ciego es decir no deseado consecuencias accesorias que eran o colaterales que eran evitables mediante una dirección de voluntad correcta en relación con la elección de estos medios y con el empleo de los medios el delito el delito doloso y el delito imprudente se refieren de hecho va a señalar a una acción final pero este la recogen o mejor dicho la individualizan a partir de aspectos diferentes de la acción pero con esta explicación Welsel primero más allá de la improcedencia de una diferenciación entre una finalidad dirigida a la meta y una finalidad dirigida a los medios de la acción clasificación que por un lado es relativa y que por otro lado es inadecuada para delimitar el momento relevante de lo injusto del delito imprudente lo cierto es que Welsel con esta explicación terminaba por abandonar los puntos de partida de la doctrina final de la acción porque si la acción imprudente no podía comprender la finalidad de la acción si el tipo del delito imprudente no se estaba refiriendo a un tipo subjetivo es decir a un dolo en el autor estaban justificadas las críticas de la opinión dominante en el sentido de la insuficiencia de los puntos de partida de esta doctrina para comprender lo ilícito del delito imprudente si solo se trataba de que el autor quisiera algo sin importar el contenido de lo querido se estaba en el mismo punto de partida de la teoría causal de la acción porque un dolo no referido al tipo objetivo no era más que un acto de voluntariedad es decir si Belzel no podía explicar de algún modo que la infracción al deber de cuidado dependiera de lo que el autor conocía al momento del hecho estaban justificadas las críticas hacia el subjetivismo o hacia los puntos de partida del subjetivismo les pido por favor porque no controle el tiempo si me pueden después ir avisando más o menos cómo vamos con el tema un paso más adelante en esta en este camino a la finalidad jurídicamente desaprobada en el delito imprudente lo va a dar un discípulo precisamente uno de los discípulos más reconocidos de Belzel que es precisamente Armin Kaufman Armin Kaufman a diferencia de Belzel no va a buscar la relevancia jurídico penal del contenido de la voluntad en un este en una parte o en un tramo de la conexión final en una parte o tramo limitado de la conexión final como Belzel sino que va a señalar de un modo general que también en los delitos culposos de comisión o que los delitos culposos de comisión giran en torno a acciones queridas en las que por cierto el contenido de la voluntad es jurídico penalmente relevante y esto lo va a expresar o intentar expresar en un ejemplo señalando el caso del conductor de un camión que debido a una frenada brusca invade el carril contrapuesto y carril contrario y produce un accidente un impacto con alguien que viene en sentido contrario en un caso así nadie se pregunta por las normas de cuidado correspondientes al sobrepasar un vehículo de modo incorrecto sino más bien a las normas de cuidado correspondientes al frenar el vehículo es decir él ya ponía de manifiesto que la finalidad de la acción tenía relevancia directa para la selección o mejor dicho para la selección de las normas de cuidado que entraban en juego pero con esto lo que él hacía era establecer un marco dentro del cual tenía sentido preguntarse por las normas de cuidado pero no establecía una finalidad jurídicamente desaprobada que era el único presupuesto que podía fundar lo injusto del delito imprudente la posición más consecuente sobre esto va a estar en los trabajos o en la obra de sus dos discípulos más avanzados que son Ditar Silinsky y Eberhard Strunze a Silinsky se debe el mérito de haber alcanzado la primera construcción claramente dolosa del delito imprudente por supuesto como consecuencia de la discusión moderna y de una evolución de los puntos de partida de la doctrina final de la acción porque la cuestión como tal era conocida desde antiguo él es el primero en construir lo disvalioso o el disvalor del delito imprudente sobre la base del disvalor de la meta perseguida por el autor ciertamente que él considera este problema limitado a la imprudencia o al delito inconscientemente imprudente porque en su concepción aquella imprudencia en la que el autor tiene representación del resultado pertenece al ámbito del dolo pero si los puntos de partida del finalismo no debían fracasar frente al delito imprudente o al delito inconscientemente imprudente era necesario encontrar una estructura dolosa en el delito imprudente y esto es lo que va a hacer el autor al señalar básicamente que el delito inconscientemente imprudente tiene una estructura de ilícito equivalente a la del delito doloso de puesta en peligro el delito inconscientemente imprudente es en definitiva él también un delito doloso no descripto típicamente es decir donde la norma no se haya explicitada por eso va a marcar que el problema fundamental en el delito imprudente consiste en la formación de la norma es decir en hallar en describir aquello en que consiste lo que está prohibido digamos lo típicamente peligroso y que para el autor sólo no está prohibido en la medida en que se ejecuten las precauciones alejadoras del peligro esto último se corresponde con lo que él considera uno de los problemas fundamentales no problemas fundamentales sino uno de los elementos problemáticos de su concepción del delito imprudente que es aquel elemento implícito del delito inconscientemente imprudente y que pertenece a este el deber jurídico que es lo que él denomina componente sin haber o en alemán ohne subcomponent que sería algo así como realizar la conducta típicamente peligrosa sin haber observado por ejemplo las precauciones alejadoras del peligro si fuera un caso diría por ejemplo atravesar un cruce con el semáforo en rojo sin haber prestado atención al tránsito o por ejemplo quien está arreglando un techo arrojar tejas desde el techo hacia un contenedor sin haber tomado la precaución de cerrar el lugar pero esta cuestión que él ve como un contrafactor que termina de impedir que la norma se convierta en un deber para el sujeto concreto y que ha dado lugar a importantes polémicas con otros autores como Eberhard Strunze quien considera básicamente que esto termina por echar por tierra uno de los aportes fundamentales de él no vamos a entrar en esta cuestión que es más compleja y acerca de la capacidad de rendimiento o no de este elemento para la construcción del delito imprudente a Eberhard Strunze o mejor dicho así como este autor le corresponde el mérito de haber alcanzado la primera construcción claramente dolosa del delito imprudente a Eberhard Strunze le corresponde el mérito de haber construido o haber alcanzado la construcción más afinada de aquello que tiene que constituir lo ilícito de este tipo de delitos el tipo objetivo de este tipo de delito Eberhard Strunze para esto parte de la simple reflexión de que la acción imprudente el resultado no se refiere a la finalidad perdón no se refiere al resultado típicamente reflejado en la ley para deducir de allí que entonces ese resultado no puede integrar la situación de hecho desvalorada con la que se relacione la finalidad de la conducta imprudente si se quiere mantener entonces la exigencia de un desvalor de acción uniformemente estructurado es necesario construir una nueva situación de hecho desvalorada con la que se pueda relacionar la finalidad del delito imprudente y esta constelación es para Strunze o mejor dicho y esta situación buscada es para Strunze una constelación de circunstancias determinadas de carácter objetivo que el orden jurídico valora negativamente porque asocia o así a ellas la prognosis de una posible lesión del bien jurídico y por ello prohíbe la realización final de este síndrome y precisamente a esta constelación o a este conjunto de circunstancias o factores de riesgo que el orden jurídico o que para el orden jurídico implican un riesgo intolerable es decir la creación de un peligro no permitido aun cuando el autor no extraiga de ahí la consecuencia de peligro lo denomina síndrome de riesgo de este modo la construcción de la lesión o infracción al deber de cuidado tiene que partir de la selección de las circunstancias o factores de riesgo que habrán de conformar el respectivo síndrome de riesgo el que una vez establecido queda entonces conformado el tipo objetivo del delito imprudente y de modo indirecto aquello con lo que tiene que conectarse la finalidad del autor bueno así llegamos básicamente a la solución correcta delito doloso delito doloso de lesión delito doloso de puesta en peligro y delito doloso de imprudencia o delito imprudente presentan idéntica estructura idéntica estructura de ilícito mejor dicho este presentan idéntica perdón estructura de ilícito esto se puede ver sobre la base de un de un ejemplo o en realidad un ejercicio que propone Sanzinetti en su manual imaginando el problema del disparo con arma de fuego en relación con el delito de homicidio en el delito doloso de homicidio estaría prohibida la realización de toda conducta en la que o de la que pueda derivar la posibilidad concreta de la muerte de una persona la norma del 79 aquí podría rezar no dispares un arma de fuego contra una persona si puede morir naturalmente el dolor respecto de este síndrome tendría que contener la representación del autor de la concreción de la elevación o creación del riesgo del riesgo por cierto concreto de producir la muerte en el delito doloso de puesta en peligro hay una norma derivada de la norma de lesión pero de menor concreción subjetiva la norma podría ser por ejemplo no dispares un arma de fuego en relación o en dirección a una persona 104 del código penal y esta norma va a regir aun cuando el autor no tenga la representación de una posibilidad concreta de la muerte pero si a condición de que el autor tenga dolo es decir una representación de que está disparando un arma de fuego en relación a una persona y finalmente en el delito imprudente hay una norma de cuidado de idéntica finalidad y análoga formulación a la del delito doloso de puesta en peligro pero como vimos a diferencia de ella no se encuentra explicitada tiene que ser construida en cada caso concreto pero que una vez construida también presupone dolo en el sentido de que el autor tiene que tener conocimiento del síndrome es decir de las circunstancias que hacen en definitiva típico a su comportamiento ahora como surge claro de de esta última afirmación y dentro ya de las consecuencias dogmáticas de esta teoría vemos en primer lugar que esta teoría conduce a establecer una relación gradual gradual en el ámbito de lo injusto gradual en sentido lógico conceptual entre lo injusto o lo ilícito del delito doloso y lo ilícito del delito imprudente en el sentido de que todo delito doloso de lesión o todo ilícito doloso de lesión comprende necesariamente a los ilícitos menores y esto tiene importantes relevancias digo procesales porque frente al fracaso de una imputación por un delito doloso por ejemplo porque no sé el tipo penal exigiera dolo directo y el autor hubiera actuado únicamente con dolo eventual o porque por aplicación del principio indubio pero reo porque no está lo suficientemente clara la situación probatoria en relación con el dolo de lesión podría hacerse jugar el ilícito este comportamiento descuidado y por tanto prohibido propio de un delito imprudente en el ámbito de un delito doloso es decir podría pasarse en definitiva de la imputación por un delito doloso a la condena por un delito imprudente por aplicación de este principio indubio pro reo otra de las consecuencias dogmáticas a considerar por ejemplo esta teoría también conduce a una admisión del error de tipo como este como un instituto para eliminar precisamente la tipicidad de comportamiento imprudente es decir frecuentemente el delito imprudente va a fracasar o puede fracasar por desconocimiento de los factores de riesgo frecuentemente pero esto no significa que siempre sea así como a modo de crítica señala Roxin el error de tipo bueno acá hay que hacer precisamente enfrentar precisamente este con una crítica que formula la doctrina en relación a este reconocimiento del error de tipo en realidad la crítica está relacionada con el hecho de que la imprudencia para esta concepción va a fracasar siempre frente al desconocimiento de factores de riesgo es decir favorece estos puntos de partida a este el desconocimiento y la desatención es decir conduce en definitiva a hacer retroceder el ámbito de punibilidad del delito imprudente hasta términos políticos criminalmente digamos exagerados bueno Roxin señala precisamente como decía criticando a Eberhard Strunze que uno puede imaginar un caso en el que un autor por falta de atención no reconozca por ejemplo que atraviesa un cruce con el semáforo en rojo o que no reconozca una curva y sin embargo corresponde imputarle el resultado a título imprudente es decir el daño a título imprudente por ejemplo si fuera el caso a pesar de que el autor no conocía factores de riesgo bueno a esto habría que contestarle que todo tipo imprudente implica una pluralidad de síndromes objetivos de peligrosidad gradual por ello si fracasa el dolo en relación a un determinado síndrome por error de tipo esto no significa que no pueda haber dolor respecto de otro síndrome objetivo menos próximo a ver para decirlo con el ejemplo de Roxine el problema del ejemplo de Roxine es que carece de mayores precisiones para saber bien cómo era el caso pero supongamos entonces que quien no advirtió que atraviesa un semáforo en rojo o quien no observó precisamente no advirtió que venía una curva lo hizo porque lógicamente estaba realizando tracción por ejemplo porque estaba hablando con su compañero o porque estaba hablando por celular o lo que fuere esto permite construir un nuevo síndrome de riesgo con el cual relacionar la finalidad o la conducta final del autor y así se puede ir bajando digamos o considerando riesgos más remotos o menos próximos al resultado hasta llegar a un momento en el que el riesgo a realizar o asumir ya no signifique la creación de un peligro típicamente relevante de lesión y por consiguiente ya no pueda construirse un tipo objetivo imprudente y mucho menos doloso otra consecuencia dogmática también a considerar es cuál es la influencia de estos puntos de partida que hemos analizado en relación con la participación en el delito imprudente cuál es la relación de participación y delito imprudente bueno a ver aquí podemos señalar que como todos saben la opinión dominante considera que en el delito imprudente una delimitación entre autoría y participación no es realizable todo el que pone una condición del resultado en forma o mediante un comportamiento descuidado en el delito imprudente es autor y la razón fundamental de esto es que el criterio dominio del hecho que es entendido y como criterio rector para la delimitación entre autoría y participación al menos en el ámbito de los delitos dolosos de comisión porque esto también está discutido y de dominio diría Rosín presupone dolo y acá precisamente lo que no hay es dolo es imprudencia ahora entonces si uno parte o toma en consideración los puntos de partida que hemos señalado donde en definitiva el delito imprudente no es más que un delito doloso no descrito típicamente entonces este obstáculo que señala la opinión dominante desaparece y es admisible entonces una clasificación o diferenciación en el ámbito del delito imprudente entre autoría coautoría y participación en sentido estricto y esto a mi entender conduce desde un punto de vista político-criminal a soluciones más racionales en torno a la punibilidad de las conductas aquí se puede poner como ejemplo o se puede utilizar el ejemplo que trae a colación Sanzinetti extraído de un caso real las referencias están en su primera tesis doctoral por la facultad de Derecho y Ciencia Social en la Universidad de Buenos Aires del año 90 si no me equivoco se trata de un caso de tres sujetos que viajaban precisamente a una ciudad de Argentina para festejar carnaval y iban festejando carnaval digamos en la ruta arrojando bombas de agua a los demás conductores de tal modo que en un momento determinado es arrojada una bomba con tal fuerza que termina por astillar el parabrisa y uno de los vidrios interesa la aorta y causa la muerte por desangrado de el doctor imaginemos ahora en este caso que por ejemplo ninguno de los intervinientes actuó con dolo de lesiones es decir no tuvo una representación de la posibilidad concreta de la muerte y que al menos el conductor y el que arrojaba las bombuchas o las bombas de agua se encontraban en una relación tal en función de la cual el conductor o aceleraba o frenaba o acercaba el auto de modo tal que le permitiera un disparo más certero al que arrojaba las bombuchas mientras que el tercero solamente se limitaba a pasarle las bombuchas para que las pudiera arrojar desde la perspectiva de la teoría dominante que no admite la diferenciación tendrían que ser condenados eventualmente todos como autores de un delito imprudente han puesto una condición necesaria para la producción del resultado dentro de un comportamiento imprudente dentro de un comportamiento descuidado pero si uno admite a partir de los puntos de partida señalados la posibilidad de una diferenciación entre la autoría y la participación en el delito imprudente creo que podría tomar en consideración el menor contenido de injusto de la conducta menor contenido de disvalor de la conducta del que simplemente alcanzaba las bombuchas y aplicarle la reducción del 46 para el partícipe también se puede pensar como otra solución beneficiosa en este ámbito el problema de los delitos delitos especiales propios aquellos delitos de autor cualificado en los que es autor o que el autor tiene que satisfacer en su propia persona las exigencias de autoría establecidas por el tipo en el caso de un delito especial propio imprudente como el delito imprudente considera todos autores y no admite esta posibilidad de diferenciación sólo podría ser condenado el intraneus que realiza el hecho como autor pero no los extraneus es decir los que no presentan esta cualificación aunque participen en el hecho de acuerdo con esta posibilidad entonces se podría también extender la punibilidad y recoger la situación de los que colaboran con el autor imprudente de este delito ya sea como instigadores o como simples partícipes no sé cómo estamos bien bueno a ver como otra consecuencia dogmática de esta posición podríamos analizar también qué relación se debe afirmar entre el delito imprudente y el resultado a ver si uno es realmente consecuente con los puntos de partida de esta opinión de esta doctrina tendría que rechazarle o desconocerle al resultado cualquier función dentro del ámbito del delito imprudente está claro que desde la perspectiva de una concepción de la antijuridicidad como infracción de la norma resultado o el resultado es un proceso secundario es un proceso marginal la producción del resultado no puede agregar nada al quebrantamiento de la norma o a la infracción de la norma y no puede ser entendida en este sentido claramente como presupuesto de transgresión de la norma esto significa entonces como consecuencia dogmática que uno tendría que admitir la tentativa del delito imprudente y por cierto castigarlo con la misma pena del delito consumado y significa también por ejemplo que uno tendría que relegar por decirlo de algún modo todas aquellas cuestiones que hoy son discutidas en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva bajo la expresión realización del riesgo en el resultado parece que si esta fuera la solución esto es así pero existen razones de peso para asignarle al resultado en el delito imprudente al menos una función selectiva condicionar la punibilidad del delito imprudente a la efectiva producción del resultado y la razón de esto está en la como vimos vaguedad de la determinación de la conducta imprudente no es posible en el comportamiento imprudente establecer exante y a modo de catálogo cerrado la totalidad de factores de riesgo o de síndromes que pueden fundamentar un delito imprudente es sencillamente irrealizable pero esto es consecuencia digamos de la propia naturaleza de las cosas por eso frente a tal indeterminación del delito imprudente mucho mayor que la del delito doloso que también es indeterminado pero al tener referencia a un peligro concreto es más fácil individualizar las conductas frente a este nivel de indeterminación que por cierto es mayor al que sería deseable podemos decir desde la perspectiva del mandato de determinación del principio de legalidad propio de un estado de derecho el resultado termina operando como un contrapeso y hay entonces en definitiva razones políticos criminales relacionadas con principio de oportunidad por ejemplo o de proporcionalidad que aconsejan esta solución sería imaginen ustedes imposible identificar y perseguir la totalidad de conductas que signifiquen en principio la creación o de un riesgo intolerable de un delito imprudente pero sin resultado y en el hipotético caso de que esto pudiera tener lugar también sería desproporcional o excesivo disponer los costos propios del aparato de persecución penal para conductas que en un comienzo son equívocas acerca del contenido de riesgo y llegar a un juicio en el que finalmente se determine que no había riesgo bueno todas estas circunstancias entonces conducen precisamente a reconocer una funcionalidad al resultado en el delito imprudente y si se le reconoce entonces esta funcionalidad entran nuevamente en consideración y con la importancia que le da la opinión la doctrina de la imputación objetiva a todos los institutos que son tratados en este ámbito sobre los que no vamos a entrar porque hacen en definitiva a la construcción del tipo de ilícito del delito imprudente es decir a la formación de la norma y no es lo que interesa en esta charla aquí simplemente lo que interesa saber es si una vez establecida esta norma establecido este síndrome cuya construcción como vimos le corresponde a la teoría de la imputación objetiva y a la interpretación de la parte especial es suficiente con el conocimiento bien a ver qué otra consecuencia dogmática podemos señalar no sé cómo perdón Pablo cómo estamos con el tiempo si hay algún problema tiempo tenemos no sé ni cuánto transcurrió perdón vamos más o menos una hora de charla bien bueno entonces no sé si si querés que básicamente dejar algún otro tema para posibles preguntas bueno como a vos te parezca si vos querés que ya abramos las preguntas no sé si alguien entonces quiere ya formular alguna pregunta y la aprovechamos para ver algún tema que no haya sido agotado bueno lógicamente no van a ser agotados todos pero me parece que si podés abrir alguna pregunta y si hay alguna cuestión la vemos bien bien bueno le aviso a los participantes que si tienen alguna pregunta la pueden exponer en el chat o directamente la habilitan el micrófono y la hacen yo aprovecho para expresar una que tengo yo respecto bueno de la considerando todos los temas de la charla me pregunto digamos qué pasa con la imprudencia consciente es decir la culpa consciente o culpa con representación en este aspecto subjetivo de los delitos imprudentes es decir si bien se mantienen dentro de los parámetros de la culpa aquí si tenemos algo que usted refirió hace un rato la previsibilidad de un riesgo prohibido que a su vez digamos es objetivamente imputable ¿qué opina? bueno a ver si te entendí básicamente la pregunta la idea es qué relación teniendo en cuenta que esta teoría le asigna al delito imprudente una estructura dolosa si todavía subsiste la posibilidad de una imprudencia consciente me querés preguntar en el delito este claro para esta opinión claro como no vimos digo pero la opinión dominante clasifica a la imprudencia en una imprudencia consciente y una imprudencia inconsciente como es sabido esto la imprudencia según que el autor se haya representado la posibilidad de producción del resultado ¿no? la imprudencia consciente de acuerdo a la opinión dominante tiene lugar cuando el autor reconoce o si bien reconoce la posibilidad de producción del resultado confía irracionalmente en que el resultado no tendrá lugar si por el contrario se conforma con o consciente o cualquier otra fórmula que en definitiva lo que señala es que lo abarca dentro de su voluntad de realización al resultado hay dolo eventual en realidad esta clasificación de la imprudencia consciente no está legalmente establecida en la ley y es producto de una clasificación del dolo eventual conforme a un elemento volitivo autónomo ¿no? por eso la opinión más moderna como habíamos visto la opinión dominante podemos decir que entiende esta clasificación y que la diferencia entre dolo estaría dada por aquel fenómeno psíquico que se da cuando el autor confía a pesar de reconocer la posibilidad del resultado en que el resultado no sobrevendrá aún de modo irracional o si por el contrario cuenta con o la fórmula que quieras considerar y lo resuelve por eso en el ámbito del elemento volitivo del dolo la opinión más moderna que está en la línea por ejemplo de Helmut Frister o Jacobs o esos autores a los que hice referencia como vimos entienden en definitiva el delito imprudente como un error de tipo entonces consideran superada la posibilidad de una imprudencia consciente no existe digamos porque para ellos va a ser un caso de error a ver no quiere decir que para la opinión más moderna toda la constelación de casos que la opinión dominante trata bajo este fenómeno psíquico de confiar irracionalmente en tengan que transformarse en casos dolosos correcto no niega este núcleo de verdad que le asiste a la teoría dominante de que allí no hay dolo hay imprudencia porque si no tendríamos que pasar por ejemplo todos los comportamientos temerarios en el ámbito del tránsito y castigarlos como tentativa de homicidio por ejemplo no es esto lo que quiere señalar esta esta posición sino simplemente que para excluir el dolo en estos casos no hace falta un elemento volitivo y que en realidad lo que desaparece es el elemento intelectual del dolo porque el autor que confía irracionalmente en que el resultado no sobrevendrá lo que está haciendo es en definitiva anular psíquicamente el conocimiento el conocimiento de esa posibilidad y ya no considera seriamente dice Jacobs por ejemplo no considera seriamente la posibilidad de producción del resultado a ver con un ejemplo el que actúa o el que confía irracionalmente en que el resultado no se producirá lo que en definitiva está haciendo imaginemos alguien que intenta sobrepasar a otra persona de un modo incorrecto en una curva sin visibilidad lógicamente que esta persona conoce la norma general de experiencia que dice guarda porque en ese caso puede venir otro vehículo y como consecuencia de ello producirse un impacto ¿correcto? no es que no la desconoce sino que simplemente no la subsume en el caso concreto él tiene conocimiento de esa situación concreta pero no subsume esa norma en su caso concreto y por eso en definitiva no tiene conocimiento de la pos no reconoce la posibilidad de producción del resultado y por eso en definitiva no hay culpa consciente porque la culpa consciente sería un caso de error la culpa sería solamente inconsciente y si no habría dolo el punto de vista que estamos viendo acá mira hay autores como Silinsky por ejemplo no sé si lo dije en el desarrollo creo que sí en un momento Silinsky por ejemplo considera que aquella forma de imprudencia en la que el autor tiene representación del resultado pertenece al ámbito del dolor niega en definitiva la imprudencia consciente pero Sanzinetti por ejemplo considera que en este caso no es necesario o más que no es necesario se puede sostener o mantener la imprudencia consciente la cuestión tiene que ver en primer lugar con que se entienda por consciente o inconsciente es decir si por estas expresiones ambiguas primero uno considera que se refieren al reconocimiento de la posibilidad de producción del resultado esto no le genera ningún inconveniente a esta posición porque en la imprudencia inconsciente como vimos no hay representación de la posibilidad del resultado y estos puntos de partida conducen a considerarlo igualmente un delito imprudente con la estructura un delito doloso ahora Sanzinetti mantiene esta clasificación pero lo hace sobre la base de considerar esto llevaría digo más tiempo pero la idea esencial es que él invierte los puntos de partida es decir en lugar de diferenciar el dolo de la imprudencia sobre la base del tipo subjetivo ya sea porque falta el elemento intelectual como vimos o porque falta el volitivo el problema de diferenciación entre dolo e imprudencia es un problema de tipo objetivo del grado de riesgo que se representa el autor entonces si el autor se termina representando un grado de riesgo propio de un delito imprudente hay imprudencia consciente esto por ahí es medio un poco más difícil y necesita de más explicación pero esto significaría que hay un riesgo propio de delito imprudente y un riesgo propio de delito doloso lo ilícito es simplemente la representación habría que definir previamente si el riesgo producido es uno propio de un delito doloso o uno propio de un delito imprudente esto es una cuestión de valoración claramente es o va a ser dificultosa digo pero una vez establecido esto lo ilícito se va a conformar solo con la representación de ese síndrome bueno no quiero extenderme más no sé si hay alguna si te contesté y si hay alguna pregunta sí 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 gracias por la respuesta Gustavo bueno antes que nada como no tuve la posibilidad porque no quise sacarte tiempo de exposición al principio quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación de la facultad y en particular del foro de competencia federal y de unidades graduados que somos los que estamos detrás de la organización de este tipo de jornadas así que antes que nada agradecerte por haber habernos enriquecido a todos nosotros con tu charla la cual evidentemente ha sido muy minuciosa muy detallada así que quería agradecerte y felicitarte por el contenido de lo que nos acabas de ilustrar y esto claramente nos recuerda que cada vez que creemos que existe algún instituto o algún tipo de categoría dentro de la teoría jurídica del delito que creemos que está asentada que hay una doctrina casi pacífica aparecen nuevas construcciones teóricas que la ponen en crisis y de esta manera seguimos impulsando la construcción del derecho penal y la teoría del delito en particular así que me parece que tu exposición ha sumado a esta cuestión ¿no? a seguir poniendo en crisis determinadas categorías que creíamos que su digamos que su análisis se encontraba superado que encontramos ya el camino a seguir terminan apareciendo estos nuevos autores que impulsan por supuesto el conocimiento penal me parece me parece también que el tema es convocante por lo largo de esta hora casi y media de exposición han pasado más de 30 personas los cuales evidentemente eso termina por demostrar que es un tema que a todos nos interesa y que está en la agenda y sobre todo que incluso aquellas personas que no son que no están vinculados al derecho penal son cuestiones que consumen diariamente los medios masivos de comunicación y se da la discusión ahí si estamos hablando de delitos imprudentes del delito doloso y entre las personas que han asistido es reconocido estudiante abogado de la matrícula funcionarios judiciales algunos profesores de la facultad y en particular quiero destacar la presencia de Jorge Lina Camadro profesora titular por concurso de derecho penal parte general de la facultad de derecho de Mar del Plata que por supuesto le quiero agradecer que en esta tarde de día feriado esté con nosotros participando de estas jornadas bueno dicho esto Gustavo te quería preguntar porque me queda una duda en lo que vos acabas de explicar que relación encontrás o que relación existe entre la concepción subjetiva del delito imprudente que vos acabas de exponer y la teoría de la imputación objetiva me pregunto si es compatible una teoría de la imputación objetiva con una visión subjetivista del delito imprudente bueno no sabía que había ocupado tanto tiempo así que voy a tratar de 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 contestarte eso del modo más rápido que pueda mirá no sé si lo dije pero cuando analizamos la evolución de las explicaciones finalistas no sé si lo dije repito pero como es sabido digo la teoría de la imputación objetiva se desarrolla precisamente por oposición al finalismo y muchos de los principales detractores de la teoría de la imputación objetiva son finalistas y subjetivistas son precisamente los autores que vimos Armin Kaufman Dieter Zilinski y Eberhard Strunze ahora si me preguntás si es compatible particularmente creo o considero que sí de hecho a ver autores más modernos como Joaquín Cuello Contreras por ejemplo utiliza esta clasificación y trata la imputación objetiva en el ámbito del delito objetivo y para el tipo subjetivo un dolo de imprudencia Marcelo Sanzinetti tiene de hecho escrito un libro bajo el nombre Subjetivismo e Imputación Objetiva en el que se dedica precisamente a criticar de raíz esta creencia común por eso te agradezco la pregunta porque es muy acertada de que la teoría de la imputación objetiva sería incompatible con el subjetivismo en el sentido de que si uno se pronuncia a favor de la teoría de la imputación objetiva al mismo tiempo tendría que ser objetivista en lo que refiere a la fundamentación del ilícito y como él dice esta teoría de imputación objetiva no intenta mediar entre objetivismo y subjetivismo ¿no? por más subjetivista que se sea dice él no se puede renegar de un tipo objetivo que constituye precisamente el marco de referencia del dolo y si este tipo objetivo tiene que estar conformado por la pura causalidad o si tiene que estar conformado por un conjunto de elementos normativos delimitadores o correctivos del tipo objetivo mejor aún entonces bueno hay todo un libro esto lo digo así sintéticamente pero la explicación es mucho mayor lo que sí me parece que es fundamental para una posible compatibilidad es resolver de un modo correcto el problema del conocimiento sobre la base del que se enjuicia el riesgo a ver hoy creo que si vimos que la opinión dominante espero apurarme con esto la opinión dominante toma en la base del juicio el conocimiento de un tercero imparcial y lo completa con el conocimiento adicional del autor a ver por ejemplo con un caso que es frecuentemente utilizado en la literatura de acuerdo con esta idea el sobrepasar a un ciclista ebrio a una distancia lateral correcta para un caso normal pero demasiado estrecha para el caso concreto supone la creación de un riesgo no permitido solo si esta circunstancia es conocible al autor ahora si uno ya no puede atribuirle este conocimiento a un tercero imparcial porque nadie podía saber en la situación concreta que estaba en estado de ebriedad hay que negar la creación de un peligro no permitido pero esta situación cambia automáticamente cuando uno imagina a un autor que conoce más si por cualquier razón es porque estuvo junto con él en el bar y vio como se emborrachaba porque acá entonces la opinión dominante quiere completar el limitado conocimiento del tercero imparcial con el conocimiento adicional del autor entonces hay que concluir que la muerte del ciclista ebrio le es objetivamente imputable pero si bien se ve el tipo objetivo en este caso termina siendo determinado sobre la base del estado de conocimiento del autor y esto corresponde que sea censurado de asistemático si de lo que se trata en el tipo objetivo es de la valoración de un acontecer objetivo esa valoración no puede depender de lo que el autor sepa de ese acontecer ¿correcto? a ver yo creo entonces que la falla metodológica digamos de esta opinión dominante reside en que en vez de tomar en la base de conocimiento del riesgo la totalidad de las circunstancias objetivas existentes se quiere basar en este conocimiento más limitado de un tercero imaginado y por eso se ve obligado a completarlo con este otro es decir con el conocimiento adicional del autor para que sean compatibles en definitiva considero que una teoría de la imputación objetiva consecuentemente objetiva tendría entonces que poner en la base del juicio del peligro si se creó o no un riesgo no permitido la totalidad de circunstancias objetivas existentes al momento del hecho y a partir de ahí preguntarse con qué grado de probabilidad es de esperar la producción de un resultado a partir de la experiencia general digamos entonces en este caso estoy perdón entonces y volviendo con el caso el conductor de un camión que sobrepasa un ciclista ebrio a una distancia lateral demasiado estrecha para el caso concreto aunque nadie habría podido reconocer eso tiene que actuar tiene que crear de todos modos un riesgo no permitido y realizar el tipo objetivo del delito de homicidio solo que como él no conocía esa circunstancia no podía reconocer esa circunstancia no va a actuar ni en forma imprudente ni en forma dolosa a ver claro esta solución desplaza una gran cantidad de los problemas que se tratan hoy en el ámbito de la teoría de imputación objetiva al ámbito del tipo subjetivo es cierto pero no conduce a la solución de todos los problemas que se pueden dar en el ámbito del tipo objetivo al tipo subjetivo como a mi entender erróneamente dice Roxin en realidad no puedo criticar Roxin pero bueno entiendo o prefiero la solución que da otro autor no sé qué te estaba diciendo perdóname así que bueno no sé si te contesté lo que me querías preguntar en definitiva digo depende de esta compatibilidad de cómo se configure el juicio sobre la base del cual se enjuicia el riesgo perdón ahí volví sobre el tema lo que te quería decir es decir no conduce a una solución de todos los casos en el ámbito del tipo subjetivo porque por ejemplo y perdón que sea tan verborrágico te podés imaginar el caso de un autor que crea un riesgo que no supera el marco del riesgo permitido en ese caso no actúa de modo imprudente pero no por error de tipo desconocimiento de factores de riesgo sino simplemente porque no hay tipo objetivo un delito porque no crea un riesgo típicamente relevante pero sí como decías no sé si el pozo me pareció escucharte sí conduce a una reconsideración o reestructuración digo en clave objetiva de todos los institutos de la teoría de la imputación objetiva porque en definitiva todos estos según la opinión dominante operan con un conglomerado de elementos objetivos y subjetivos y habría que entenderlos de este modo pero bueno esto da para una charla mucho más larga y para prepararla en su momento pero bueno básicamente la idea es esa Muchísimas gracias Gustavo Gracias a vos Gustavo tengo en el chat una pregunta de Leandro Mazzari la pregunta dice ¿Qué lugar le ocupa a las incumbencias Obligenheit en el juicio de imputación? en particular a los efectos de imposibilitar la descarga del autor hacia el ámbito de la imprudencia No, la verdad que me superó la pregunta no conozco sobre el tema no lo he leído es la realidad no sé si él quiere decir algo y explicar cuál es su opinión pero la verdad que no no lo sé no es un tema que tenga que tenga leído seguramente algo más para ver pero la realidad es esa No quiero decirle cualquier cosa por lo menos no entendí lo que pregunta Mientras vemos si Leandro aporta algo más respecto de la pregunta te voy comentando que bueno en el chat han agradecido y han dicho que ha sido una buena charla también te felicitan después hay una persona de nombre Estela que aportó su mail yo después te lo paso por si tenés algún material o autores para pasarle igual algo ya referido pero quizás por escrito para que lo tenga y no quede en el aire yo después te facilito el mail Sí no hay ningún problema hay mucho material para tratar la mayoría del material es traducción de Sanzinetti pero bueno hay mucho para que se entretenga bien bueno siguen los agradecimientos yo allá a modo de conclusión veo que no hay ninguna otra pregunta y aprovecho para agradecerte a vos por la charla ha sido muy clara y muy interesante un tema que nos invita a todos a volver a leer como un poco dijo Lisandro hace un rato son temas que parecen que ya está pacífica la cuestión dogmática y bueno siempre surgen nuevas cosas o se van reeditando y bueno nos obliga a sentarnos a leer y abrir un poco la cabeza a distintas posturas y agradecer también a todos los presentes que se han tomado un tiempo en este día feriado para seguir dándole un espacio a este interesante tema así que si les parece vamos culminando y muchas gracias por todo Bueno si me dejas decir simplemente nuevamente gracias fundamentalmente a todos los que estuvieron y se presentaron del otro lado le pido disculpas a la persona esta que hizo una pregunta seguramente muy interesante que no le pude contestar bueno y ojalá que se siga promoviendo este espacio como un ámbito de reflexión y para discutir diferentes cuestiones así que bueno muchas gracias a ustedes dos a las autoridades de la facultad nuevamente a la secretaría de posgrado y a la unidad de graduados bueno y espero que se pueda repetir en algún momento gracias Bueno ojalá que tengan una buena tarde Muy buenas tardes para todos hasta luego Adiós